Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María no ve que soy yo. María noche, María de la natal, María tonto, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires, yo soy María. Yo soy María, de Buenos Aires, si el espectario agarra pregunta, ¿qué son? Pronto me vier, Dios habrá, las hembras que me guiarán. Pronto me vier, Dios habrá, las hembras que me guiarán. Me vuelvo fuerte, la boca aclarada, dos desastros de flor que yo tengo en suelo. Y que tocando, que nadie hay más solo, mis sueños, mis sueños, que nadie hay más solo. Porque mañana yo, que nadie hay más solo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!